Bien, bien, ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! 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 Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, Parvir, alcalde municipal, don Martorqueo, Parvir, alcalde comunitario, Iracpí, Parvir, cocode, Chir comunidad, Parvir, comunidad de general, Parvir, al presidente Otto Pérez Molina, Parvir, al vicepresidente Roxana Valdetti, Parvir, a inaugurar un bejre, Parvir, un cintare, que no un significar que a partir de BKMI, de BKMI, oficialmente inaugurado, si no un aprovechar, si la cual hay que aprovechar, y a la gente más co-desarrollo para la comunidad. Entonces, Matios, Matios, hacer confianza y sin permitir Dios, ellos pechen un proyecto más adelante. Matios, ven. ¡Aplausos! Matios, papis, papis, papis Yaño Muchísimas not borders. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.